¡Hemos subido la apuesta! Nos lo hemos jugado todo, incluso el futuro de nuestros hijos. Y ahora, por fin, disfrutamos de lo que nos espera. Y ahora, el ganador del premio Botafari 2010, ¡Ande Buineris, Maríros Bertolazzi! ¡Suscríbete al canal! ¡Habéis apostado por la ruina de este país y habéis ganado!